Hemos llegado hasta la cuadra 22 de la calle Barranquilla en San Martín de Porres, pues en el último piso de este edificio multifamiliar ha ocurrido un feminicidio, según indica la policía. Se trata de una jovencita de aproximadamente 19 años, identificada hasta el momento como Stephanie López. Ella habría sido víctima de quien es su pareja, identificado el joven de 21 años, Rodrigo Gómez Monterrey. Es esta persona quien le habría disparado dos veces a Stephanie. Todavía no se tiene información exacta de cómo es que ha ocurrido este feminicidio, pero la policía ha ingresado y en este momento ha llegado aparentemente familia de Stephanie López. Ellos están en este momento por ingresar a la vivienda. Vamos a ver si efectivamente fueron disparos los que escucharon los vecinos. ¿Qué es lo que se hizo? Un disparo, señorita. Ha sido algo que ha sido de casualidad. No ha sido intencionalmente. Digo, le ha disparado sin querer, sin darse cuenta. Sin querer. Él ha estado borracho, señorita. ¿Han estado discutiendo? Sí, han estado discutiendo por algo de infidelidad, pero nadie nos metemos. Claro. ¿Él le reclamaba que había sido... Sí, exactamente, señorita. ¿Y en qué momento se da el disparo? Porque entendemos que ellos estaban juntos en la habitación del último piso. Sí, y hemos escuchado los disparos y con las mismas hemos subido. ¿Encontraron ahí a Stephanie y la pudieron auxiliar en ese momento? ¿Dónde le cayó el disparo? En la cabeza, en la frente. No pudimos auxiliarla porque también nosotros nos hemos atacado de nervios. ¿Cómo se llama él? ¿Rodrigo Gómez Monterrey? Sí, exactamente. ¿Cuántos años tiene él? Veinte años. Veinte años. Entonces, ¿él sí es la persona que ha disparado contra Stephanie? Hasta ahorita dicen que es así, señorita. La verdad, no estoy correctamente... ¿Ella es Stephanie López? ¿Qué más? La verdad, no sé. Él es mi familiar. Rodrigo es familiar de ustedes. Muchas gracias. Él se encuentra en este momento detenido en la comisaría. Sabemos la policía lo ha llevado hasta la comisaría de Bargoncitos. Los familiares que han llegado son, claro, familiares de Stephanie. Todavía ellos no pueden ingresar a la vivienda porque la policía está realizando las primeras pericias al interior de este inmueble. Ella nos comentaba, nos confirmaba, familiar, que ha estado en ese lugar, que efectivamente, pues, Rodrigo es la persona que se encontraba con ella en esta habitación. Se escuchó un disparo y cuando ingresaron vieron que este impacto le había llegado a Stephanie en la cabeza. Un disparo mortal que lamentablemente ha acabado con la vida de esta jovencita de 19 años. Ya la policía va a tener que realizar los trabajos de investigación correspondientes. Es la información que tenemos desde San Martín de Porres. Adelante, estudios.